Hoy te vi Si se ve, tu alegría se perdió como la noche Y al despertar buscarás un nuevo día que traerá felicidad Quiero ser el amigo que recorre tu camino Que no importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estará junto a ti Quiero ser Luz del sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borrará tu mar Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Olvidar Toda pena que te empaña tu sonrisa Ven junto a mí Quiero ver brillar tus ojos que dan luz A mí vivir Quiero ser el amigo que recorre tu camino Que no importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estará junto a ti Quiero ser Luz del sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que brillará la luna Y vivir mis sueños con el que brillará la luna Y vivir mis sueños siempre junto a ti Quiero ser El amigo que recorre tu amor El amigo que recorre tu camino Que no importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estará junto a ti Quiero ser Luz del sol con el que brillará la luna Día y noche siempre estará junto a ti